137 Escuchas de todo Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty Y la disco dándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero uno Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver los Quiero ver las manos arriba No puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós Puedo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir Tienes para que no Se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dices Ya no pasando por las calles No sé dónde es Desorientarte Con justito No sé qué hacer Es cuanto único Que hago es pensar en ti Este corazón La risa Va a llamar Te llena en mi mente Está claro que si a hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo alinear el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Vá ¡Arriba para el lugar! ¡Tucio mi corazón! Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto tiene corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día esto va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro, bebé sé que soy Hoy, el amor de tu vida es que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos A lo que te veías de mía Que la noche lo pidió, el de ti no decidió Ya sé que sentía lo mismo que yo y todavía Nos queda un ratito para preparar el escapador Al menos que no te besiga Ella es calladita, pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor Quitarte la ropa que hace calor Días de playa, noches de cerrar En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, paz y amor Ella es calladita, pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Tal aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiado y decirle chao chao Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo soy lo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi y yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Dile tú Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que la cama te da duro Ese papi que tú eres muy chulo Cómo me miran de celo, 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 celo Que me pasa lo que fuma loca, celo Que me pasa el cholo, lloran en los pies Cómo veo, cómo veo, cómo veo Ronda viendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo pasando No me vienes olvidando Ronda viendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Este es el mundo, Mariano Lightroom Pongale vida a los que vuelan muertos Que aquí mando yo Los Pinyamin presentan Héctor Alfon María Ronda Venti Yo soy perro vético Cierre, vete, vete todas las fotos En los montes Acarízame, vete Esta noche no tuve un carete Me quedaste sola Y ahora yo te bajo ya en la cola Corrí un paratón, te lo llevo con la bola Tranquila, tú solo tienes tu fútbol La Ronda Ray Y te veo lola Tanto frío, cambiaste a China por botella Pero tranquilo porque yo no soy de los putelas Se verán por allá, venga hubo una más buena Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Chupi, 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 chupi Prega la fruta, la gana, la piña, va Agarra, la Prega la fruta, la pégala, la fraca, la baila, el que va a probar Prega la fruta, la gana, la piña, va ¿Qué te pasa que te veo muy tenso? Pégate si te quiero soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven, agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre, así suda Que esta noche hacemos otra vez, suda, suda, suda Me dice, uh la la, que voy a comerte, baby Uh la la, que estás muy fuerte Yo me le pego, yo me pega Cuando se baja la otra calega Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Yo me le pego, él se me pega, pega Se me pega, se me pega, se me pega Yo me le pego, él se me pega, pega Se me pega, se me pega, se me pega Uh, mami ponmelo cerquita Uh, quiero darte a ti todita Uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas Te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Si tu puri gira y gira me tienes todo mareado Pónmelo cerquita, pónmelo aquí al lado Que rico me perreas mientras ando bien Yo me le pego, él se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Yo me le pego y ella se pega Cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Hasta que me conoció Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa En que besos se enfadaba Se le canta un te quiero A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa En que besos se enfadaba Se le canta un te quiero A la que no quería nada Bebelo, todos sabemos que es verano Y que tal vez cuando termina agosto No nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me he pegado la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa Y me usa su merced Bebe, sé que le tiene Mucha miedo al compromiso Y yo también quiero olvidarme Ódame Si eso te ayuda Pero mami entra en duda Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos En la cuarta poca luz Me echamos la última copa Y ya le voy a esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos enfadaba Se le cae un tequera Que no quería nada Girl, wind up, I'm a party girl Wind like it's a carnival Girl, me love the way you're your wine for me Girl, the wine is so emotional So wind up, I'm a party girl Be why you come wine You're always lying for me Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby Girl, you're a party animal Girl, you're active, no, you're not lazy Girl, you're a party animal To own your wine, you try to be crazy Girl, you're a party animal You're wine so good, you're just so good Girl, me love on your path Chica, ven pa' acá Te voy a poner bella, bella acá Ey, regala Tú nala aquí cuando comensas a pelear Ey, ven pa' acá Te voy a poner bella, bella acá Ey, regala Tú nala aquí cuando comensas a pelear Quiero pegarte, nena Toma, tu coqueta, quiero besar Compré yo, serí tan malo Quiero tenerte pa' mí Tengo tu coca la cabeza Quiero pegarte, nena Compré yo, soy yo Corriete, compre yo Que no, pabre yo Que no, pabre yo Que no, preme yo Mamé compadre no pasas ni sale Y pasa pa' piedra Como malta y te rompe Al perdón, no te lo pongo Por ti no te le pongo a pelear Con esa nena Como la fea Aliga Te lo pongo juleo Te quiero pasar negeo Por ti no te le pongo a pelear Con esa nena Quiere el maqueo Quiero pelear, de nena Toma, tu coqueta Quiero pelear, de nena Compré yo, prena Chica, ven pa' acá Te voy a poner bella, bella acá Ey, regala Tú nala aquí cuando comienza a perrear Hey, ven pa' acá Me voy a poner bella, bella acá Hey, me gana Tú nala aquí cuando comienza a perrear Yada, yada, yada Aquí llegó el flambe, flambe, flambe Aquí llegó el flambe, flambe, flambe Aquí llegó el flambe, flambe, flambe Aquí llegó el flambe, 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 yeah. La fórmela de zorro, me encontré con una zorra. Me encontré con una verga. Me sentó que era el cotorro. No era de una zorra. Y ahorita ando socorro. Hija, me decía no te corras. Me desespero sin gorros. Ya se fue a la verga sin gorras. La 137, imparable. Hija, me decía no lo veo. Te tiranó. Agua. Ella no sabe cuánto se tomó. Parece que todo se lo vio. Ya no me hacía no. Revite, revite, revite. Agua. Ella no sabe cuánto se tomó. Y que ya fue que la mató. Por eso tomaste un jail y bájate el plume. Y tinta tomaste un jail y bájate el plume. Por eso tomaste un jail y bájate el plume. Por eso tomaste un jail. Y tinta tomaste un jail y bájate el plume. Por eso tomaste un jail. Hay, yeah. Que te ves. Hay, Tenta tomaste un jail. Hay, Tinta tomaste un jail. Ad sinta tomaste un jail. Pelinerona, pro plasticona, jona Una cosa que impresiona Ahora te dicen la triple M Aguá Aguá Más altura, más buena, más leve Una cosa que impresiona Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer para que vuelva conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? A mí con el celular en la cama En la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Eso dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo que es sentido Que tengo que hacer para que vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado atrás ¿Qué tengo que hacer para que vuelva conmigo? ¿Qué tengo que hacer para que vuelva conmigo? No tiene sentido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti Por ti, en coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y nací Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ah no, pásenle yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece la Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te la agranda Tú jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece la Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como holanda Sí, sí Acá hay corta IR En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligado a este pepe No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon y ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no está el fiero Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo Y no juegue me le ve Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es una HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de DVD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un loke Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el toker Se jodió a mi maic con esta motherfuckers Eso es rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los poques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebesita pa' mí que tú estás grande Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de Torcha, yo soy vulgar Y cuando te lo quito después de los party Las copas de vino, las liras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis sincones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Remix Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo Cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrella, esperes el cielo A ti no sé decirte que no Una vaina loca que me lleva a la gloria Que por más que intento no se va Que por más que intento no se va Ya no quedo en la estufada con tu boom, 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 boom Debo llegar a este punto boom, boom, boom Con el otro chico, mami, tum, 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 tum Se lo hacemos en el caro, ese boom, boom, boom Tengo con el can que es cool Ella quiere que baje pa'l school Y grita woo, 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 woo con actitud Y ahora que el lunes hay una novia Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a sola Pronto yo siento eso Que se va a bailar acá Y cuando, cuando, cuando es Cuando, cuando, cuando es ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Di cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 ee, 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 ee. Dime dónde tú estás Que yo te quiero pa' mí Cuando se la has liado Venga que yo te robe un beso Te juro tú quiero besos No aguanto más Que te voy a enseñar que no soy igual Otro mal del montón, yo soy especial Te voy a sacar de lo superficial Y llevarte a un mundo real Y donde , hey .. Vuelve . Y donde te voy a buscar. Y donde te voy a buscar ... Listo. Y cuando , Cuando , Eh Y donde , Y donde tío yo te vo a ver Pa que mueva la cabeza y pa que mueva los pies. Y cuando , Cuando , cuando , Eh Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás De paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tiene Con los ojos colorado Lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, borracho Dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, no te había superado Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios suave Dome otra vez, suave, besa, besa Suave, besame un poquito, suave Besa, 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 besa Suave, besame otro ratito Suave Pequeña, échame pa' ya 1, 2, 3, go Howdy Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Pachamassa, Pachamassa, DJ innovador when you come to the scrap Pachamassa, Pachamassa, DJ innovador when you come to the scrap Howdy! Música Cada noche me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un ron Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD con PRMHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD con PRMHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicar La hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en 10, ya no se ve falto un GPS Me sale memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista lo medio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Trae pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pide que pare Exclusiva FM En todas partes Simplemente De la Gran 7